Buenas noches, es viernes, vamos a ver el pronóstico para este fin de semana y también vamos a intentar alargar el pronóstico para la semana que viene para todos aquellos que puedan tener puente por la constitución. Comenzamos de momento con las temperaturas de hoy. Han sido frías, las mínimas bajo cero en gran parte del interior, valores ya está 8 bajo cero por ejemplo en Teruel, 3 bajo cero en León, 5 bajo cero en Zamora y con máximas que en muchos puntos no han llegado a alcanzar los 10 grados, se han quedado con 9 en Madrid, en Zamora, en Logroño, 7 en Huesca, 7 en Pamplona. Unas temperaturas que van a seguir frías este fin de semana pero un poquito menos como veíamos antes. Unas temperaturas que permiten hacer fotografías como las que nos enviaba Borja en su tuit, esos carámbanos que fotografiaba en Gorbea, en Álava. Unas imágenes que nos llegan también a través de nosotros. Ya saben que con las fotografías de los telespectadores hacemos un concurso con nuestras fotografías. Estas son las tres de esta semana. Veamos cuáles han sido las votaciones en el Facebook del tiempo. La primera de Torre la Vega, 490 votos. La de La Braña en Asturias, más de 2.000. La de Huelma en Jaén, más de 900. Con lo cual esa fotografía de la nevada que nos llega. Se acaba la temporada de huracanes, concretamente se acaba mañana, 30 de noviembre, una temporada que este año en el Atlántico ha sido especialmente poco activa. Hoy queremos hablarles del pronóstico de huracanes. ¿Saben que el primero en pronosticar la trayectoria de un huracán fue un jesuita nacido en Tarragona? Nos lo cuenta nuestra corresponsal en la Habana, Sagrario García Mascaraque. Muchas gracias a Sagrario por ese magnífico reportaje del Padre Viñas, el primero que pronosticó un huracán que era de origen español. Vemos cuál es la situación prevista para este próximo fin de semana. Como les contábamos antes, la masa de aire frío sigue sobre el Mediterráneo y se le viene a juntar la que trae ese frente frío que nos va a cruzar por el norte. Por eso, durante las próximas horas tendremos un tiempo que sigue complicado con inestabilidad en el sureste peninsular y además tenemos por el extremo norte del país el paso de ese sistema frontal. Así pues mañana, dos focos de inestabilidad, el frente dejando precipitaciones en el norte, esos chubascos del Mediterráneo y también recordar esa borrasca que afectaría a Canarias, sobre todo las islas más occidentales. ¿Qué va a ocurrir la otra mitad del fin de semana? Pues el domingo seguimos con ese tiempo inestable en el sureste, incluso se intensificarán las precipitaciones, podrían ser fuertes y con tormenta. La semana que viene, que contiene ese viernes festivo, que podría ser una semana de puente para muchos, vemos que es lo que nos indican los mapas a día de hoy, ya saben que eso puede cambiar. Pero de momento, los mapas nos indican que la perturbación del Mediterráneo seguirá por esa zona, pero en general el anticiclón va a seguir dominando el panorama. Tenemos una borrasca sobre el Mediterráneo, tenemos la del oeste de las Islas Canarias y en general altas presiones sobre nuestro país durante la semana que viene hasta el viernes y en principio también el fin de semana. Con lo cual, parece ser que sería un buen fin de semana y un buen puente. De momento nos quedamos en este, nos quedamos en la segunda mitad de este fin de semana y como les decía, el domingo el tiempo se nos complica de nuevo un poco. Volvemos a tener esas precipitaciones que insistíamos, mañana a última hora se reactivan en la Comunidad Valenciana y que el domingo se extienden de nuevo a la región de Murcia y el este de Andalucía. Acabarán también las precipitaciones llegando a Ceuta y Melilla, lluvias que siguen en las Islas Baleares. Por otro lado, las precipitaciones del Cantábrico irán a menos, quedarán nubes pero lloverá menos y la cota de nieve seguirá allí baja en torno a los 600-900 metros y se mantiene en el sureste entre los 700 y los 1000 aproximadamente. Las temperaturas máximas podrían volver a bajar. Y la semana que viene, en principio del lunes, volvemos a hablar de un tiempo que se mantiene algo inestable en el sur y en el sureste con temperaturas que se recuperan y abertura de claros por el norte. Aún hablaremos de lluvias en Canarias y de hecho de allí la situación se podría complicar un poco más. Es una de las zonas donde tendríamos excepcionalmente, respecto al resto, precipitaciones que el lunes podrían ser moderadas. Y en principio del martes, un tiempo que sigue inestable en Baleares y el Mediterráneo, que se estabiliza en el resto con cielos poco nubosos y algunas nieblas y que sigue con chubascos en las Islas Canarias. En las Islas Canarias, perdón. Acabamos con el refrán de hoy, que nos dice por los santos, nieve en los altos, por San Andrés, que es mañana, nieve en los pies. Este año la temporada de esquí ha empezado con muy buena nieve. Todos aquellos que vayan este fin de semana a esquiar, buen esquí. Y a los demás, buen fin de semana. ¡Gracias!